¡Solta el terror! ¿Qué te pasa? ¡Poletegarás! 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 Un día duro, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estás muerto. ¿Estás de coña? Me parto. Ja, 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 ja. Tus habilidades nos interesan. Nos gustaría que te unieras al RIPD. RIPD. El Departamento de Policía Mortal. ¡No! Creo que ya te hueles de qué va esto. Tu trabajo es atrapar diñados. Las almas malas te han eludido el juicio. Tu nuevo compañero. No, eso hay que ganárselo. Vamos. Somos los mejores agentes del orden que hayan vivido y muerto. Bueno, algunas almas se esconden entre los vivos. ¡Demonios! No sé entre qué ojos dispararte. Otra cosilla. Ya no tienes la pinta de antes. Ni tu voz suena como antes. ¿Y qué pinta tengo? ¿En serio? ¿Un chino arrugado? ¿Y tú qué? Está bien, tú ganas, Roy. ¿Listo? ¡Stanley Awakened! Departamento de Sanidad. Sospechamos que podría estar muerto. Puedes trincarlo tú, te lo cedo. No, no pienso ni acercarme a eso. ¡No te pongas tenso! Habrás notado que somos muy resistentes. Pero el dolor duele. ¡Nunca había visto algo así! Si los muertos toman el poder, se acabó el mundo de los vivos. Han elegido un mal sitio para hacerse fuertes. Este mundo es para los vivos y el R.I.P.D. lo va a mantener así. ¡Ahí, qué jodos! ¡Ha ido bien! Suponiendo que el mundo no se acabe. Es divertido, ¿no? No te pongas tenso.